Este sábado, ¿qué hay? Hay un show en el Torpato Tazo. ¿Puede ser? Sí, sí, hay un nuevo show de Popurrí que es a las 9 de la noche. ¡Ah, espectacular! ¡Espectacular, me encantó! ¡Me encantó! Voy a llamar ya para que hay unas entradas, para reservar unas entradas. ¡Me encantó! ¡Espectacular! Nos vemos el sábado ahí.